Con autobuses de última generación presenta con controles de estabilidad, velocidad y rastro satelital Donama. 10 puntos para el Goofy Montes, 9 puntos para el Gusano. Rojas, el campeón, comete un error defensivo de esos que se suelen pagar muy caro. Por ahora no pasó a mayores. Sí, por lo pronto, caramba. Ese golpe que quería dar el Gusano y el cabezazo a los dos bajo el alma, caramba. Terminó por darles, termina por rebotar en piernas y lanza justamente la derecha para marcar la distancia. En dos ocasiones le extrañó en la nariz del Goofy Montes, que hace lo mismo. Mueve las piernas, trata de mover los brazos también para tratar de pintar. Y lo dice justamente el referee. Cuidado con los pisotones, porque el Goofy empezó a tomar como sistema atorar el talón de Tomás el Gusano Rojas para entramparlo. Así es, o sea, entramparlo con el pie izquierdo para luego conectarle su derecho a su izquierda. Definitivo y termina por agacharse ahora Tomás el Gusano Rojas. Ataque en cuerpo. Vi que en dos ocasiones entró a cuerpo Tomás el Gusano Rojas y le hizo daño al Goofy. Va avanzando, avienta la cara de frente y esto tiene que aprovecharlo el Veracruzano. Entra otra vez y le dice, te estoy viendo. Rocky Burke le dice, te estoy viendo. Así que aguado, no sigas pisando al Gusano. Chevrolet Tornado 2011, buena quicada, buena resistencia. Así resiste Chevrolet Tornado 2011, que carga con todo. Chevrolet Pick-Up, Durán trabajando duro la mano. Está tratando de ordenar su trabajo otra vez el Gusano. Me parece que perdió concentración. Se había ido de la pelea por un instante. Doble gancho y después entró un volado durísimo que descompone el Gusano. Que va hacia adelante, no se lo esperaba. Terminan por recargarle con poder y lo mueven todito, Julio. Así es, fíjate que fue entre el cambio de golpes. Los dos se han conectado a Tom y Daka. La verdad que el Gusano debe tener cuidado con ese volado de izquierda del Goofy. Sí, caramba, que se pega y con todo termina por llevarlo justamente hacia el centro del coelátero. Que le conviene a Tomás el Gusano Rojas. Respira el Goofy y dice, no me has hecho nada, Marco. Lo está haciendo muy bien el Gusano, fíjate, lo está agarrando de opa y lo está rematando abajo. Yo creo que el Goofy debe de meter un poco más de presión y soltarse porque lo ve un poco más amarrado. Como es una tradición, nosotros estamos en transmisión, sí, a todo el país. A través de alta definición, tan alta como esta derecha que le entra el Gusano y lo sacude todito otra vez. Ha atacado y ahora el Gusano lo engancha bonito. Lo encuentra con izquierda y remata justamente con derecha arriba. El Goofy termina por retirarse, lanza volado y termina por detener el ataque por algún momento. ¡Lama! Al Gusano lo sorprende cuando deja de trabajar. Mientras mantiene la continuidad, lo hace bien y domina. Sí, definitivo. Vean cómo se escondió de ese golpe que lanzaba el Goofy. Quiere atacarlo, entra con gancho, va con todo el Goofy. Termina por pegarle justamente en cuerpo. Otra vez lo encuentra y hay choque duro de cabezas. Ambos reclaman y Rocky Burks simplemente vigila. Ataque el Goofy Montes. Intentaba. ¡Entra, señores! ¡Vaya poder! Atacó con derecha. Levantaron al Goofy Montes, pero responde valiente y dice, yo también tengo lo mío. Entra con gancho, señores, ahora. De izquierda, poderoso en dos ocasiones. Ya se dio cuenta que ya hace daño. Cierra la boca el Goofy. Y regresa también el propio Gusano, ciertamente lastimado. ¡Vaya dueno en Boxxposteca 7!